Hola a todos, en este primer vídeo vamos a calcular la inversa de una matriz aplicando el método del adjunto. El programa nos dice calcular la inversa de la matriz A que viene dada de esa forma. Lo primero de todo vamos a calcular el determinante de A. Entonces, desarrollando por los adjuntos de la primera fila, llegamos a que el determinante nos da valor menos 1. La matriz es regular o inversible, por tanto, A tiene matriz inversa. Calculamos ahora la transpuesta de A, que será cambiando las filas por columna. Entonces, para calcular la junta de la transpuesta de A, tendremos que operar como sigue. Para el primer elemento, tendremos menos 1 elevado a la primera fila más la primera columna por el determinante que se obtiene eliminando la primera fila y la primera columna. Para obtener el segundo elemento, tendremos menos 1 elevado a la primera fila más la segunda columna por el determinante formado de eliminar la primera fila y la segunda columna. Para calcular el tercer elemento, tendremos menos 1 elevado a la primera fila más la tercera columna por el determinante formado de eliminar la primera fila y la tercera columna. Y por tanto, los restantes elementos se calcularán de forma análoga. ¡Gracias! 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 Por tanto, la adjunta de A traspuesta será de la forma de 2, 2, 0, menos 1, menos 1 y 1, menos 2, menos 1. Entonces la inversa de A será de la forma 1 partido por el determinante de A por la junta de la respuesta de A. Entonces, sustituyendo y operando, llegamos a que la matriz inversa de A será de la forma 1, menos 2, menos 2, 0, 1, 1 y menos 1, 2, 1. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Gracias por ver el video.